Creo que nuestro matrimonio es real. Creo que es lo más real que he vivido. Así estaré en prisión por seis meses. Entonces te esperaré. Y también quiero dormir contigo en el piso cuando haya tormentas. Y quiero mostrarte mis canciones. Y quiero verte ponerte los tenis y verte salir a correr. Y quiero ser con quien regreses. Porque te amo. También te amo, Casis Salazar. ¡Belabrón! 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 Cuida bien esto, por favor, ¿ok? Porque es real. Te amo. Te amo.